Hola amigos de Experiencias de Quinas, hoy nos encontramos desde el Centro Ecuestre de la Fe y básicamente tenemos un grupo de herradores que están iniciando esta formación. Estamos en un curso básico, iniciando la forja básica y lo que se encuentran haciendo los compañeros es lo siguiente. Están practicando los formatos de herraduras que van a ser funcionales en los herradores de los caballos. De una herradura de mano, están haciendo una herradura con formato de pata y posterior a eso sacando una pestaña. Posterior a eso, de la herradura de pata ya forjada, están haciendo un círculo. Esta es una de las pruebas que facilitan el aprendizaje de la forja de una manera muy práctica. Estamos listos para sacar la herradura que está en la forma para hacer el círculo, lo primero que va a hacer es el círculo. Aquí voy a trabajar rápido. Aquí voy a trabajar rápido. Y ya tenemos el círculo. Ahora ya vamos a hacer la pestaña. No está el masillo. No está el masillo. No está el masillo. No está el masillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.